Como parte de sus tradicionales recitales de fin de año, este domingo 10 de diciembre a partir de las 7 de la noche en la Catedral de San Isidro del General, se llevará a cabo este tradicional concierto que ofrece la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. 10 de diciembre vamos a presentar un concierto polifónico en la Catedral, con más de 120 cantantes, entre niños de 5 años hasta gente adulta. Va a ser un concierto polifónico en el que vamos a cantar los villancicos tradicionales acompañados de orquesta sinfónica. Yo les invito para que no solamente vayan a presenciar ese concierto que va a ser a las 7 de la noche, es domingo después de misa, sino que también vayan dispuestos a cantar con nosotros, a ser de una sociedad buena que necesita gente buena. Esta actividad es gratuita e invitan a todas las personas a disfrutar de todo el repertorio que tienen preparado. Unos 120 cantantes se encargarán de entonar las mejores canciones para este día. Entonces, ese 10 de diciembre estaremos cantando a todo pulmón los conciertos de Navidad y diciéndole al Señor que hizo todo, que hizo la tierra, que hizo todo y aquí estamos, vamos a cantar las bienaventuranzas de Dios a través de los conciertos de Navidad. Para ello ya están realizando los ensayos con los participantes para que el espectáculo sea de lo mejor. A las 7 de la noche serán esos conciertos en la catedral. Ahí entran por los tres costados de las puertas que tiene la catedral para formar parte de ese gran concierto. Yo no sé dónde vamos a caber, dónde vamos a meter el coro, pero lo vamos a meter ahí porque sí es un coro muy grande que está montando cosas así maravillosas para hacer, no estallar la catedral, pero sí de júbilo, estallar de júbilo esa noche. Los organizadores esperan que la catedral esté repleta de personas para que disfruten de este coro. ¡Gracias!